A poco tiempo de que Serlina y Francisco se adhieran a conocerla, hace unos días surgió el rumor de una supuesta reconciliación entre la expareja. El rumor inició cuando Francisco se acudió al teatro para ver la puesta en escena a las arpillas donde participa Serlina junto a Jacqueline Andere, Victoria Rufo, Maribel Guardia, Ana Patricia Rojo, entre otras actrices. Sin embargo, de acuerdo con la propia Serlina, el periodista acudió a ver la puesta en escena, y al terminar salieron a cenar, lo que provocó que algunos medios supusieran que habían retomado la relación. Aguado a ello, la actriz aseguró que le parece triste que incluso, personas cercanas tanto a ella como a Francisco hayan asegurado que estaban juntos de nuevo. Finalmente, la actriz dijo que posiblemente a la gente le parezca extraño que lleven una buena relación después de su rompimiento, porque ella no es de estar en controversias. Más noticias en MSN Serlina y Paco Sea, su aventura por Corea del Sur. Fuente, Celer. Fuente, Celer. Fuente, Celer. Fuente, Celer. Fuente, Celer. Fuente, Celer. Fuente, Celer.